Agarrón entre Máfica Rascal y Andrés Borrero por la reforma a la salud, que manda decir la oposición que no van a ir a trabajar. Tras conocerse la estrategia de la oposición para impedir que avance la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro, miembros de la bancada del pacto histórico reaccionaron solicitando a la oposición que atienda a los debates. La oposición ha confirmado su intención de solicitar el aplazamiento o desarticular el quórum en cada sesión que tenga como propósito realizar un debate sobre la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. La estrategia de aquellos que no forman parte de la bancada del gobierno genera diversas reacciones políticas, tanto de congresistas cercanos al presidente colombiano como de aquellos que no lo respaldan. María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, expresó su opinión en la red social X, señalando que la oposición no planea asistir a trabajar, y criticó el hecho de que se esté dando trámite al mismo proyecto de reforma a la salud que fue promovido por el expresidente Iván Duque y que, entre otros asuntos, fue vinculado al estallido social. En respuesta, Andrés Borrero, exconcejal y congresista por el Centro Democrático, defendió la estrategia de romper el quórum, argumentando que esto está permitido por el Consejo de Estado, y que es una táctica que también fue empleada por quienes ahora son bancada de gobierno, pero fueron de oposición en ese momento. Pero ya que estás tan pendiente de esas cosas, cuéntanos por qué no llegaste hoy a la sesión de la Comisión Séptima. Hay que predicar con el ejemplo, agregó Borrero. De hecho, la congresista de cambio radical Carolina Velades también había justificado esa táctica en el fallo del Consejo de Estado. Según ella, es legítima al estar respaldada por la sentencia 780 de 2018 de dicha corte. En la sentencia mencionada, se hace explícito que se reconoce como prácticas parlamentarias válidas de la oposición la realización de protestas simbólicas, la extensión del voto y el retiro motivado del recinto legislativo. No obstante, más adelante dice que, en cualquier caso, estas protestas simbólicas deben estar justificadas o deben aplicarse en situaciones de peso tales como ausencia de garantías, arbitrariedad en la mayoría o razones de orden ideológico, político o constitucional que se considere desconocidas. La estrategia de la oposición para frenar la reforma a la salud. En medio del debate, la Cámara de Representantes Borrero afirmó, claro que vamos a seguir saboteando el debate. Respondiendo, David Racero, congresista del Pacto Histórico, que acusó a la oposición y puntualmente al uribismo y a cambio radical de implementar una estrategia sucia para entorpecer el proceso legislativo. En medio de la polémica, Carolina Veláez expresó al espectador que la oposición se retiró del recinto debido a la falta de garantías en el debate. En contraste, representantes del Pacto Histórico consideraron que la táctica de la oposición está obstaculizando la posibilidad de consensuar la reforma, que hasta el momento ha sido votada en un 70%. Pero las opiniones contra la reforma no se quedaron en mensajes en redes sociales ni en rifirrafes en el Congreso, pues el martes 14 de noviembre se llevó a cabo un plantón en la sede del Ministerio de Salud en Bogotá, liderado por sectores de oposición y ciudadanos críticos de la propuesta. Con megáfonos, banderas de Colombia y carteles en contra de Petrov, quienes se reunieron, expresaron su rechazo a la reforma de salud, que actualmente está en la Cámara. Este plantón fue convocado por el congresista del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Según dijo, su propósito logrará archivar el proyecto que hace retroceder el sistema de salud 30 años. Por lo pronto, en la Comisión Primera del Senado se debate una contrarreforma propuesta por partidos de oposición. Mientras avanza, paso lento en plenaria de la propuesta de Petro. De acuerdo con lo dicho por la representante Arbelades, al espectador, este proyecto ya había sido presentado durante el gobierno de Iván Duque. No obstante, no habría sido exitoso porque el paro del 2021 generó que se replantearan varios de los proyectos que estaban en curso en el Congreso. El elemento principal en el que se diferenciaría esta contrarreforma es que no eliminaría la opción de que los ciudadanos puedan escoger a qué proveedor de servicios vincularse. Este enfoque apunta a conservar la forma en la que operan las EPS dentro del sistema de salud actual en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!